El ex tesorero del gobierno de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, Antonio Tarek Abd al-Assad, confesó ante la PGR que a lo largo de esa administración se desviaron recursos públicos a compañías fantasma, pero agregó algo más, muchas veces era Karime Macías, la esposa del ex gobernador, quien decidía el destino del dinero. La declaración de Tarek fue recabada por el órgano judicial el pasado 23 de mayo, cuando el ex funcionario veracruzano aún estaba protegido por el fuero que consiguió como diputado federal del PRI. El testimonio forma parte de las pruebas presentadas en la audiencia del miércoles, en la que el exmandatario fue declarado culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa. En fragmentos de su testimonio, Tarek acepta que él, desde su cargo, efectuó pagos a las compañías irregulares, pero aseguró que cada transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento de Duarte y su esposa. Dijo que él era el pagador, que sabía que existían las empresas fantasmas, y que era Karime Macías quien decidía el pago a las empresas, señaló una de las fiscales al detallar la confesión. Tarek aseguró que el dinero se tomaba de partidas públicas que se asignaban a distintas dependencias, y que aún cuando éstas tenían carencias o servicios por cumplir, el dinero igual era transferido para los fines que decidía la pareja que exgobernaba Veracruz. Animal Político publicó en mayo que fueron al menos nueve las dependencias estatales desde las cuales se habrían transferido más de 3.600 millones de pesos a compañías fantasma, operaciones que en la mayoría de las ocasiones se ejecutaban desde la tesorería que ocupaba Dala. Todo esto era aprobado por Javier Duarte. Por lo regular me reunía con él en las noches, y me indicaba que era lo que había que transferir de una cuenta a otra. Todo era para ser más fácil que se perdiera el rastro, expuso Tarek. El ex tesorero reconoció también que para que fuera menos obvio que el dinero era transferido a la tesorería y desde ahí a compañías irregulares, se utilizaban recursos etiquetados de otras dependencias, primordialmente de la Secretaría de Educación, la de Seguridad Pública, la de Agricultura, la de Obras y la de Desarrollo Social de Veracruz. El ex funcionario piista reconoció que él era una de las personas de mayor confianza del matrimonio Duarte, y que por ello estaba encargado de operar esta trama de los desvíos aunque, insistió, todo era por instrucciones de Karime Macías y del entonces gobernador. Cabe señalar que la descripción del ex funcionario, de la forma en como se desviaban recursos etiquetados, concuerda plenamente con los dichos de dos ex colaboradores que también se presentaron como pruebas en la audiencia en la que se condenó al ex gobernador. Uno de ellos fue Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública, quien declaró ante la PGR que en 2014 Tarek Abdalá le dijo que por órdenes de Duarte el recurso que llegara etiquetado para temas de seguridad tendría que transferirlo desde sus cuentas a la tesorería, a lo que se negó. El otro testimonio fue el de Xochitl III, ex directora de espacios educativos, y quien dijo que en ese mismo año la tesorería retuvo casi 130 millones de pesos de dos fondos federales, animal político.